A raíz de los hechos policiales ocurridos esta semana en uno de los puentes del río Ragüe, vinimos hasta el sector de ovejerías, acompañados además de el subteniente Sebastián Llanos, que fue uno de los héroes que acompañó esta noticia. Subteniente, ¿cómo está? Bien, gracias. Queremos saber un poco los detalles de este hecho. Una persona, ustedes recibieron un llamado de una persona que estaba aquí en el puente, cuéntenos. Efectivamente, el día martes, en la madrugada, mediante llamado de la central de comunicaciones, nos alertaron de una situación que estaba ocurriendo, donde un sujeto estaba con claras intenciones de suicidarse desde el puente colgante. Al concurrir al lugar, era efectiva la situación, por lo que, mediante diversas acciones e intenciones, intentamos disuadir al sujeto para evitar su cometido. ¿Desde aquí, desde esta parte alta del puente, ustedes se acercaron? Desde la parte alta, al medio del puente, ocurrió la situación. ¿Ya? Pero pese a su resistencia, a sus intenciones, no fue efectiva la acción y logró su cometido. Desde la mitad del puente, más o menos, ¿qué hora era, Sebastián, en ese momento? Las dos de la madrugada, aproximadamente. Y me dice que concurrieron. ¿Cuántos carabineros lo acompañaban a usted? Seis carabineros. Seis carabineros estaban en el lugar, que empezaron a llegar relativamente, pues, de la situación. Sebastián, al momento de que ustedes pueden ver que la persona se tira al agua, ¿cuál fue tu primera reacción? Socorrer al ciudadano. Socorrer al ciudadano, despojarme de mis vestimentas, por temas obvios, del peso, y lanzarme junto a otro funcionario, al cabo Gustavo Cárdenas, nos lanzamos a la ribera del río y hicimos los esfuerzos necesarios y exitosos para sacar a la persona de la ribera del río. Ustedes dos, entonces, decidieron retroceder en el puente y bajar por la ribera. ¿No se lanzaron del puente? No. Retrocedimos del puente, como dice usted, y bajamos por la orilla, nadando hacia donde se encontraba el sujeto. Más o menos, ¿cuánto cree Sebastián que nadó hasta alcanzar a la persona? Unos 30 o 40 metros, porque es un puente correntoso, así que avanzó bastante. ¿Hubo algo de miedo en ese instante? Porque sabemos que en este río hay lugares que son más profundos, el agua era fría, en este momento ya debe ser fría, a las 2 de la mañana las condiciones son igualmente complicadas. Miedo, no. Pero sí está la sensación de poder ayudar a la persona, se encontraban sus familiares, se encontraban eufóricos por su hijo, la madre del señor, y la primera acción que decidimos fue socorrerlo, lanzarlo al río y poder ayudarlo. ¿Cuándo? Pese a los riesgos que implica dicha acción. Cuando ustedes logran hacer contacto con la persona, ¿cómo fue la reacción de él? Porque muchas personas pueden no querer ayuda o buscó refugio en ustedes. No, no quería ayuda, no quería ayuda, pero los funcionarios policiales que estaban en el momento se consiguieron un salvavidas, salvavidas, el cual lo arrojaron, y el cabo que me acompañó me acercó el elemento para que sirva medio de apoyo para poder retirarlo del río, pero no aportaba como ayuda para poder auxiliarlo. Subteniente, ¿usted volvería a hacer este hecho de valentía, yo creo? Si una persona se encuentra en esta situación y usted ve la oportunidad, ¿volvería a lanzarse el río? Por supuesto, por supuesto. Yo tengo un compromiso, un juramento hacia mi bandera, que es rendir la vida si fuese necesario, y cuando la ciudadanía, sobre todo, cuando más lo necesita, es donde debemos estar nosotros. Y esas sensaciones son impagables, son gratificantes totalmente. Muchas gracias, Sebastián, por tu testimonio. Nos acompaña también aquí el mayor de carabineros, Diego Gajardo, que es el jefe de la primera comisaría de Osorno y el jefe de estos valientes hombres. Mayor, bienvenido a este reportaje, queremos mostrar el lado humano de ustedes. ¿Está preparado el equipo para este tipo de emergencias? Bueno, sin duda que estas situaciones son totalmente imprevistas. Todos los procedimientos policiales tienen una génesis distinta y un desarrollo distinto. Por lo tanto, el carabineros tiene que estar preparado para afrontar distintos tipos de situaciones. Sobre todo, nuestros postulados, nuestro plan estratégico de desarrollo policial, establecen que se requiere de un carabineros más profesional, cercano a la comunidad, que desarrolle este tipo de acciones que, digamos, son en indirecto beneficio de nuestra comunidad. Por ejemplo, fue el rescate de este hombre que intentaba atentar contra su vida, que nuestros carabineros, el subteniente Llanos y el cabo Cárdenas, cumplieron de forma eficiente y de manera oportuna. ¿Han sabido cómo está la salud en este momento de la persona que se lanzó del puente? Bueno, las condiciones de salud de esta persona, él se encuentra en estado de recuperación, no presenta riesgo vital y estaría en buenas condiciones de salud a pesar de la situación que ocurrió. Mayor, podríamos hacer un llamado a los ciudadanos porque usted lleva poco tiempo aquí en Osorno, pero sabemos que es muy recurrente este tipo de situaciones en los ríos y en los puentes de Osorno. Un llamado para no hacerlo. Es grave, es peligroso y podemos atentar, además, contra la vida nuestra y de otras personas. Justamente. Es mucho lo que se pone en riesgo cuando se toman este tipo de determinaciones. Recordemos, bueno, la condición psicológica por la cual está pasando una persona que está siendo afectada por algún problema, es sumamente complejo y es por eso el llamado también a los familiares de estas personas que tratemos de detectar oportunamente cuando uno de nuestros familiares se encuentra en peligro. Tratemos de apoyarlo moralmente, tratemos de darle un apoyo familiar y constante y también recurrir a los centros médicos para que pueda tener un diagnóstico apoyado por un profesional de la salud. Claro que sí. Muchas gracias, Mayor, por su tiempo. Muchas gracias, Sebastián. Y este informe fue para TVINED, Angélica Marroquín, reporteando y la cámara de Richard Hernández.